La premiación principalmente, se van a premiar del primero al décimo lugar en la clasificación general. Habrá tres premios especiales para las rayas, que van a ser primero, segundo y tercero, que van a ser dos mil, mil quinientos y mil pesos. Se premiará también la dama mejor clasificada y el niño mejor clasificado. En la categoría de niños, el menor deberá tener menos de doce años, o sea, once años, once meses. Yo creo que ya tienen los costos, que es doscientos cincuenta pesos en preventa, trescientos pesos despasada la preventa. Y se dará también oportunidad de que contraten o que registren una caña extra con el valor de cien pesos.